No te vas a pasear, mi amor. ¿Qué? Te vas a pasear. Vamos a salir primeramente a la agonicia, a ayudar al niño por parte de la cruz. La agonicia viene al metro y el viento. ¡Añadame! Bueno, ya nos bajamos del metro y ya venimos caminando por aquí. A unos cinco minutos, pues ya llegaremos. Igual, entonces, haremos de grabarles un poquito y compartirles este vlog. Gracias, ¿es que te va? Vamos a ver qué tal es el evento de hoy. ¡Vamos a ver qué tal es el evento de hoy! ¡Oh, dale allá con tu papá, con tu papá! ¡Córrele! ¡Hazle vueltas! Estamos en qué? ¿Es la aventura? No, pero es la aventura. Pero, ¿es la sección Isla Aventura? Lo que no me queda claro es por qué... Bueno, ahí está más una sección más como de alberca. ¡Ah, es que, ¿sabes qué? Creo que en aquella está ahí como con movimiento con ola. A ver, no puede ser que el chavo dice que había de esa sección de ola aquí. ¡Ah, sí! Entonces es como que más de... más crudo. Sí. Como si semejara la playa, ¿no? Está chido. ¡Ay, qué bonita! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Una, dos, tres. No tengas miedo. No, mi chapulina. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 La Telenitro, papu. Ajá. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Eh? Es que lleva que repasada. ¿Eh? ¿Así va o qué? ¿Así va o va más dentro? Es que lleva que repasada. ¿Ja, ja, ja, las cosas ayer? ¿La cuesta cifra fuerzaízcula pueden estar así una página página? Es que es conocida. ¿Qué pasa con lailläilla? Hay pocaöpida? ¿E추rizze? Hola. ¿E추rizze? ¡Suscríbete al canal! este tren lleva pesos pesados ay ya le puse velocidad mira no mira adiós adiós ven y dice bye adiós papá 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 La Tienda del Subarnier 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 Adiós